Con Dave y la bóveda, en este récord, tú que gay like, X50, ay, bien, bien pretty, la más completa, mi Hello Kitty, ya le eche Big Kitty, esta dura, 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 su estilo y su figura, dura, dura, sabrosona, se le ve que te trona, brinde así tienes con que, con que, con que, tu salud lo rompe, 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 sabrosona, se le ve que te trona, brinde así tienes con que, con que, con que, tu salud lo rompe, 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 le dicen la sabrosona, pero si la ves en persona, agresiva, dominante y eso da una patrona, saca su instinto animal, criminal en todos los idiomas, ahí viene la distinto por su voz y su aroma, ahí dale mami, toma, toma, que tu amigo me impresiona, padeces de migraña, yo seré un divino, oye, yo creí que tú eras Fiona Fiona y eres mona, mona que quiere franfena de volejona, canto como el sin sote, sote, hoy estoy pa' darte mami, ponte, ponte, yo sé que el pico y tu salud lo rompe, 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 sabrosona, se le ve que te trona, si le ve que te trona, brinde así tienes con que, con que, con que, tu salud lo rompe, 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 tranquila, estás en buenas manos, yo te juro que te entrego en tu casa temprano, dile a mamá y papá que hoy andas con un famoso podendo restaurar, estaros visitando, el sitio es muy hermoso, llena la mesa que estaba con mi, la sabrosona se fue en este clip, 22 añitos en su postillo, un pie en el suelo, y otro arriba de la silla y yo sin decir que, se fina y perrea si tienes con que, con que, demuestra que estás lista para el front, 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 pero y yo ni Johnny Walker, eres vos, que caminas que el adicto y se rompen, romping y todo lo que tengo es pa' tí te pasas conmigo lo que quieras todo como esta son meaning , todo lo que tengo es pa tí te pasas conmigo lo que quieras conmigo, como esta es a O'Ven N Um, Sabrosona, con ella yo Aprendí a ser persona Como esta es esa cabrona Todo lo que tengo es pa' ti Todo lo que tienes pa' mí Haz conmigo lo que quieras Me soplí Todo lo que tengo es pa' ti Todo lo que tienes pa' mí Haz conmigo lo que quieras Como esta es esa opinión La total definición de la palabra música La bóveda de Ampanga Mejor polígrafo de la república I'm comeback Tipo Viro diciendo Whatsapp Mejor pools Que los temas Tiene a la shaving Y Lam response Tiene a la pasión Tiene una vez